¡Muernos! 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 ¿Vuelves? ¿Crees que vas a poder con nosotros? ¡Los defensores siempre tienen ventaja! ¡Aunque a ti no te sirviese! ¡Tras esos muros recibimos la sabiduría de Sauron! ¡Sus enseñanzas son extrañas y crípticas! ¡Amplían nuestra mente! ¡Y destruirán la vuestra! ¡Si hoy vencemos, le cortaré la lengua al señor para echarla al perón! ¡Con que adivine el futuro, eh! ¡Pues he aquí un augurio! ¡Vamos a tomar su fuerte y a capturar a sus hombres! ¡Y sucederán cosas que ni los presagios osan anunciar! ¡No! ¡Vamos a tomar su fuerte! ¡Vamos a tomar su fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No podrás con todos, maldito humano! ¡Sufre! ¡Prompo sucumbirá! ¡Me estoy muriendo, amo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No vamos a morir! ¡No te dais! ¡Repeladlo! ¡No pienso quedarme para esto! ¡Hasta otra! No puedes aguantar Será un placer ¡Dale! ¡Dale! ¡Aunar esfuerzos es una buena opción! ¡Yo te protejo! ¡Atenadla! ¡Me mueve! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡No puedo levantarme! ¡No me gustó! ¡Si te hacen una puta levantada! ¡Me sonra! ¡No! ¡Acobícate! ¡Ahora escucharás! ¡Te serviré! ¡Bien! ¡Bien! ¡Voy contigo! ¡Recuperaremos hasta el último! ¡Esta Cuba ha cambiado de mando! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Regresa Gondor, piel rosa! ¡Allí hay lindos castillitos para lindos hombrecitos! ¡Las palabras no le harán sangrar! ¡Coged al pequeño Zrak! ¡Arrodíllate! ¡Ahora me sirves a mí! ¡Yo seré tu elegido! ¡Nadie te tocará! ¡¿Quieres un poco tú?! ¡Suscríbete! 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 ¡Es hora! ¡Estoy muriendo! ¡Vuelvo a la lucha! ¡Amo! ¡Gracias! ¿Y dónde está ahora? ¡Fuerza interior! ¡Fuerza! ¡Fuerza interior! 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 ¡Prueba! ¡Aleguélo, pues! ¡Totos! ¡Totos! ¡Dominos! ¡Lucharás, admirado! ¡Tus deseos son órdenes! ¡Los ensartaremos juntos! ¡Vamos, muchachos! ¡Esto solo es una batalla! ¡Perderéis la guerra! ¡No puedes aguantar! ¡No tienes nada que temer! ¡No querías dejar de hacer eso! ¡Este es un poco! Así que ninguno de esos dukes inútiles ha podido detenerte ¡Tendré que matarte yo! Valientes palabras para una rata que se oculta ¡Tendré que matarte yo! ¡Vamos! ¡Vas a sentir la mortadura de mi orca, Omar! ¡Vamos! ¡Mi visión trascienda el presente! ¿Sueles hacer esto? ¿Detenerte en medio de una pelea para atarte los cordones? ¡Arriba! ¡Te pones en ridículo! ¡Vamos! 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 ¡Estás perdido! ¡Vamos! 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 ¡Oh, come on! ¡Eso! ¡No te muevas! ¡Tu destino está estriado! ¡Y eso no has podido bloquearlo! ¡Vamos! ¡Voy a la seguridad! ¡No habrá sido mi imaginación! ¡Tu destino está sellado! ¡No te muevas! ¡Vamos! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Gracias! ¡Diminuto! Suéltame, Montarab. Dejaré que salgas del fuerte como si nada hubiera pasado. ¡Gracias! ¡Debemos reclamar lo que nos pertenecía! ¡Que el Señor de Mordor se cuide! ¡Cada ataque que lance será respondido con acero y furia! ¡Y cada uno de los ejércitos que envíe será aliquilado! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡No!